¿Sabías que México ocupa el quinto lugar entre los países megadiversos del mundo por tener el 70% de la diversidad de flora y fauna? Es decir, el país posee alrededor de 23.000 especies de animales y plantas a lo largo y ancho de su territorio, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. De estas 23.000 especies, 564 son mamíferos, más de 1.136 de aves, 1.000 de reptiles y 411 especies de anfibios, por lo que es importante cuidar y preservar a todas ellas. Para ello, especialistas realizan diferentes campañas en el estado para concientizar a la población sobre este tema, informó la geógrafa Diana Molina. Es muy importante que los niños, los jóvenes, aprendan a conocer sus recursos naturales, a conocer el impacto de las acciones humanas cuando sobreexplotamos. Entonces, para nosotros es muy importante esta campaña de educación. Lo hacemos mediante muchas actividades, por ejemplo, en las áreas naturales protegidas, realizamos actividades de monitoreo de aves, monitoreo de fauna. Como parte de sus actividades, se realizan charlas con la población, donde se enseña a los asistentes sobre el cuidado del medio ambiente y la preservación de las especies. Les enseñamos por qué la importancia de que conserves un árbol muerto, por qué es importante para el refugio de algunas especies, les enseñamos cuando es temporada de reforestación, por qué la importancia de que no estés metiendo especies exóticas a un bosque que tiene sus especies nativas. Nosotros trabajamos mucha parte de investigación. Nosotros estamos impulsando una investigación muy importante que va a ser para la entidad, que es la Estrategia Estatal de Biodiversidad, en donde vamos a conocer la distribución de cada especie, desde hongos hasta mamíferos. Para mayor información sobre estas actividades, pueden comunicarse a través de las redes sociales de la Secretaría del Medio Ambiente. Para Coracyt Noticias, Victoria Flores. Gracias por ver el video. Amén.